Vamos a ver esto. El movimiento Tratwizen. De la morra esta, ¿se acuerdan? De que la querían cancelar solo porque demostraba cómo amaba a su novio, ¿no? Y que todo lo que ella hacía por su novio destruía el movimiento feminista y que también hacía cosas que las feministas no estaban muy de acuerdo con ella. ¿Qué cosas? Consentirlo. Pero bueno, veamos. En Estados Unidos están orgullosas de formar parte de este movimiento. Lo idealizan y lo imponen. Y yo en ningún momento he dicho nada. Me ha alejado del movimiento Tratwizen. Yo no comparto esos ideales. Yo realmente lo único que quiero es hacer contenido, cocinar y yo quiero a mi novio. Yo le puedo cuidar si quiero. Tengo la libertad para ello. Pibes contra pibas 19. Hola, vamos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos de vuelta a... Por favor, ya cierren el hocico. Y es que miren, yo sé que Twitter siempre ha sido una plataforma extremadamente tóxica, pero ya llegó un punto en el que considero que te deberían cobrar por tuitear para que la gente se dejara de mamadas. Pero bueno, ya vieron el título del video. Y es que íbamos a hablar... Yo tuiteé algo ayer, güey. Que sí pasó, de verdad. Ay, no en eso. Hola a todos. Solo por avisarles que al final mi mamá revisó esta cuenta y vio todo lo que subía. Me dijo que la borre y creo que lo haré en unas horas. Seguramente me internen en un monasterio. Realmente no creo que vuelva en un buen tiempo, ya que esto subió demasiado de nivel. Y bueno, todos alegraron el chat. Hablar del nuevo mame que tiene a toda la gente de... En internet peleándose. Que es lo de las tradwives. Vamos a hablar de dos casos. El primero de estos es el de Rorro Bueno, que es una tiktoker que hace videos de cocina. Al Chile yo pensé que no iba a tener que hacer este video, pero pues esto se juntó con el otro caso del que voy a hablar al rato. Pero pues estoy seguro que todos ustedes aquí ubican a Rorro. Es una morra que hace videos cocinando las cosas desde cero. Hoy Pablo me ha dicho que tenía una sorpresa a la hora de la cena. Le pregunté que qué le apetecía y me dijo qué pasta. Así que como tenía mucha curiosidad, decidí hacer una carbonada rápida. Primero hice mi pasta mezclando harina y huevo, la amasé bien y la dejé reposando 30 minutos. Entonces la estiré en una lámina recta, la enrollé y la presenté a la tele. Mirad qué bonitos quedaron. Una persona normal vería esto y diría, Ok, es un video normal de alguien cocinando, haciendo ASMR también por alguna razón. Considero que ese sería el único pecado de los videos de Rorro, que ni siquiera es algo acá súper malo. Pero pues como internet está repleto de personas a las que les mama pelearse por todo. Obviamente no iban a faltar las personas que agarraran estos videos inofensivos de una morra haciendo lo que quiere hacer. Para echarle fuego a su pelea de p*** contra la cena que este último año de verdad está como en su cúspide. Y la razón por todo esto es porque en sus videos dice que le va a cocinar a su novio. Sí que es verdad que hay gente muy amable que entiende que es medio un personaje, que realmente no vivo por y para Pablo, pero hay gente que se lo está tomando muy en serio. Esto hizo que personas de ambos lados sacaran sus ideas extremistas para ponerse a mamar en internet. Primero que nada, vámonos del lado de las feministas. Así es, incels que están viendo este video para atacarme. Les voy a tener que dar la razón. Poquito, nada más poquito. Ahorita les tocan sus chingadasos a ustedes, pero pues tengo que admitir que hubo unas cuantas feministas radicales. Bueno, no sé, una vez ya me tiraron mierda por decirles feministas radicales. Pero ya saben, güey, personas que están del extremo, personas que utilizan la palabra hombre de manera no irónica. Se pusieron a atacar a esta morra porque según esto estaba promoviendo lo que son las Tradwives. Hoy hablamos de las Tradwives. Mujeres jóvenes que lucen y se comportan como salidas de los años 60. O suena... Y aquí tienen un edit de Rorro que dice... Oh, maquillaje impecable. ¡A la mierda! El video de Shumos de Miraflores, gente, pero moderno. Sonrisa amable, enjollada, uñas perfectas. Elena. Miren, eso tiene pelo. Tiene pelo. Eso es muy de los años 60. No va con nosotras, ahora. Ese maquillaje impecable. Sonrisa amable. Enjollada. Uñas perfectas. Melena perfecta. Voz dulce, aniñada y complaciente. Este movimiento Tradwives promueve la idea de que el rol de la mujer debe centrarse en las tareas del hogar, cocinar para su marido y estar siempre bien arreglada para recibirle. Así pretenden devolvernos a los roles tradicionales de género, a una vida exclusivamente doméstica. Este movimiento... Neta, nadie, 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 nadie pensó eso. Pero putas, pero putas juro. Yo que si no me llaman chongo. Miento no es nada nuevo, pero está viviendo su resurgir gracias a los algoritmos de las redes. En Estados Unidos, Asia o Latinoamérica. Mira, y luego está el tirste y mierda que pone, esa es la mujer perfecta. Hijo de puta. Ya se ha convertido en propaganda política, pero en España, Rorro es la viva imagen de una Tradwive. Y luego aquí tiene unos cuantos comentarios de los que ciertamente yo me burlaría. Botón para que Pablo la preñe. Ya les dije, ahorita les toca su chingada a ustedes también. Veamos este tipo de videos como lo que son. Montajes con una potente estrategia de marketing detrás, cuyo objetivo es captar espectadores, tramonetizar el movimiento antifeminista y ultraconservador. Joder, demonios macho. Esta morra haciendo cosas desde cero es propaganda política de extrema derecha, no puede ser. Estoy sintiendo a mi tatarabuelo poseerme. Tengo unas ganas extremas de llegar bien pedo a mi casa. Y es que ven, güey, me están haciendo darle la razón a los pendejos de extrema derecha. ¿Por qué hicieron esto algo político, güey? Es una morra que hace vlogs estéric y ya. Cierren el puto cico un rato, por favor. Pero bueno, esa es toda la razón que le voy a dar a los otros pendejos en este video. Porque pues aquí les va la cosa. Ay, ya terminé conmigo, chicos. Ahora sí ya. Para encontrar esta publicación, me tuve que meter a las cuentas de extrema derecha de Twitter. En específico lo encontré en esta que se llama Clonacepamers. CEO de la comunidad Incel Hispana. Founder de Misogyn Labs. Despertando machos de este Matrix. ¿Se acuerdan que había un cabrón que se creía Homelander? ¿De verdad se creía Homelander? Y también había otro cabrón que se creía antes del Tematch. Que era un alfa y que no se quede y que la mujer no se quede tanto. Hembrista que vivimos. Probablemente uno de los perdedores más grandes de internet. Porque pues sí, güey. Son personas que se ponen a buscar publicaciones. Que tienen mil likes. Y que obviamente todas las respuestas se las están papeando. Para comprobar su punto. Porque la cosa aquí está en que había muchísimo más gente poniéndose a mamar. De que Rorro hizo basura a las feministas. No puede ser que las feministas estén hablando de esto y no de esto. Que gente realmente atacando a Rorro. Que ya les dije, evidentemente está de la verga. También la morra salió en un podcast y dijo que había gente que en la calle le gritaba que era una esclava y no sé qué tanta mierda. Creo que no necesitan que yo les diga que eso está de la verga para que sepan que está de la verga. Y pues es algo que yo nunca les he negado. Definitivamente también existe un sector extremista del lado de la izquierda. Nada más que pues el sector extremista de la derecha como que es medio más grande, ¿no? Digo, tenemos esta publicación nada más con mil likes. Contrastada con esta otra que es de un señor ya ruco que se llama Eduardo Menoni. Levanta la mano si crees que hacen falta más Rorro bueno y menos feministas y feminazis radicales. Ay, es que también se mamaban, ¿eh? Eso sí es verdad. Yo no estoy a favor de lo que dicen de Rorro ni nada. O sea, a mí me da exactamente igual. Pero debo admitir que qué hueva los cabrones. Yo sigo una página en Facebook que la sigo desde por allá de 2014, 2015. Que se llama Filosorrapto. Para yo a esta página le tengo más asco. Y no le quito el like porque a veces me divierte ver las mamadas que sube. Sube cosas con tal de pelear con las personas. Y tiene un chingo de alcance porque está llena de gente igual que el güey que es el dueño de la página. Y el güey pone cosas así como este güey. Como el Eduardo Menoni, ¿vale? De la Rorro. De que Rorro es la mujer perfecta. De que todas las mujeres deberían ser como Rorro. Y pone cosas de más mujeres como Rorro y menos mujeres con las axilas peludas. Y así, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios anda lanzando en este cabrón. Y siempre lanza esos comentarios pendejos que nadie pidió, pero que siempre anda poniendo. Y cada publicación de este cabrón, 20 mil likes, 15 mil likes. Es una puta locura. Está infestada esa página. Mayormente hombres pendejos. Cales de mierda. 58 mil likes tiene esta chingadera. O por ejemplo, este clip de 200 mil likes de nuestro payasito pelón favorito. Ah, pero una les dice que nos inviten a comer y nos dicen interesadas. No quieren hacer nada. Bueno, yo no voy a meterme a más cosas, ¿vale? Si tienes y quieres invitar, invita. Si no, invita. Es tu vida, es tu plata. Tú decides cómo gastarla, ¿vale? Que discúlpenme por estarlo metiendo a otro video. De verdad, yo ya no quiero mencionar a este cabrón en mis videos. Pero, güey, escuchen la mamada que dice al respecto. Rorro es una morra. Es el movimiento, que hay un nuevo movimiento que es bien bonito y que yo apoyo un chingo y aplaudo. Que es las Tradwives, que son las mujeres tradicionales. Me alejó. Me alejó del movimiento Tradwife. No comparto ese ideal, ¿eh? Todas las mujeres que dijeron, a mí ese pedo no me llama. Yo sí valoro a los hombres en mi vida. Yo sí quiero complementar lo que yo recibo de mi marido. Y es que aquí quiero... Aquí, ¿no? Espero que se den cuenta del magnitud de mamada que viene de ambos lados. No, los videos de una morra cocinándole a su novio no son ni propaganda de extrema derecha para que regresemos a los sesentas. Ni tampoco es un movimiento que se creó en contra del feminismo de morras que se dieron cuenta que los hombres valemos mucho. De verdad, no entiendo cómo agarran los videos de una morra que se ve que le hace de comer a su novio porque lo quiere mucho. Y lo jalaron a sus ideologías políticas. Gracias a mí por los bits. Críticas pendejas de andarse peleando por todo, güey. Al Chile, de verdad. Consíganse una pareja que los quiera y ya, cabrones. Creo que les hace falta que les hagan el amor para que se callen a la verga. Pero bueno, ¿saben qué es lo peor de todo este caso, güey? Que rorro ni siquiera es traduay. Llevan ante 15 minutos hablando de esta mierda. Porque ya ven acá, del lado hispanohablante de internet. Nos mama agarrar términos del lado anglosajón del internet por putos mamadores. Rorro ni siquiera podría ser... ¿Qué es esto? ¿Por qué le dices grande a Rorro? Hoy a Pablo le apetecía jugar a un juego de terror. Por lo que me puse manos a la obra. Y empecé a diseñar el mío propio. Primero pensé en cómo sería mi juego. Y recordé que Pablo es muy fan del juego Five Nights at Freddy's. Comencé haciendo los diseños de los personajes. Y modelando el lugar donde ocurre el juego. Por último le hice un trailer para que más gente pueda verlo. A gusto mi plataforma de GameJol. Pablo ya lo ha probado y le ha encantado. Pero que Rorro sepa que usaste su imagen, güey. Para darle publicidad a tu propio juego de Dnav, cabrón. Tradwife porque no está casada con Pablo. Eso no es muy tradicional, conservador de su parte, güey. Pero pues ya, no me voy a pelear por semántica en internet. Nada más quiero que se callen a la verdad. Pero bueno, ya en conclusión del tema de Rorro, pues sí, güey. La gente es libre de hacer lo que quiera con su pareja. Si se siente contenta haciéndole de comer a su novio. No veo por qué el internet tendría por qué tener un pedo con eso, güey. No busquen propaganda donde no la hay. Pero bueno, la cosa aquí es que sí existe una ola de Tradwebs. Del lado anglosajón del internet. Porque lo de las Tradwebs es algo muy gringo, güey. Yo creo que todos ubicamos este tipo de dibujos de los 60s, 50s. O no sé de qué puto año sean, pero aquí se los estoy poniendo en pantalla. Todo el mundo ubica esta estética. Que pues es la estética americana. De la familia tradicional. En donde el esposo chambea todo el día. Y la mujer se queda en casa. Que nuevamente no tiene nada de malo, güey. Y yo creo que cualquier persona con cerebro va a estar de acuerdo. Pues sí, lo que estaba de la verga en los 60s. Era que pues sí había mujeres a las que las obligaban a estar en esa situación. Pero pues hoy en día ya no es así. Y las que son amas de casa es porque ellas quieren ser amas de casa. Y está bien, güey. Esa siempre ha sido la discusión. De que la gente tenga la libertad de hacer lo que quiera. Por eso estuvo muy pendejo que la gente estuviera atacando a Rorro. Y luego trae a los otros pendejos de que... Pero bueno, la cosa está en que hay muchas creadoras de contenido gringas. Que pues sí se dedican a hacer básicamente pues lo mismo. Videos cocinando. Solo que pues estas sí son nada más de casa. Y tienen ahí a sus morros. Y sus morros a veces salen en sus videos. Y se estarán preguntando, Ricardo, ¿por qué chingados nos estás hablando de tiktokers gringas? Nos vale verga. Y es que esta última semana se hizo muy famoso el caso de este tiktoker que se llama Ballerina Farm. Porque salió... ¡Oh, verga, yo! Me enteré de esto. Estás medio cabrón enterarse de este tema. Si no mucho le ubicas o si no le sabes a qué pedo. Es de una chica que antes, hace algunos años, la morra lo tenía todo. Cumplía con los estereotipos de belleza al 100. La morra era bailarina de las bailarinas más importantes. Ganaba premios, ganaba concursos, estudiaba en Juliard. Hacía todo. O sea, parecía que tenía un futuro excelentísimo. ¿Y qué pasó? Que se enamoró de estos súper, hiper, mega, extra conservadores. ¿No? Muy tradicional el chico este. Y la morra siempre dijo que era de ciudad. Pero el güey no le importó y se la llevó al campo. A una granja. Donde tuvo como 12 hijos con ella. Ella está obligada, básicamente, a quedarse en la casa. A mantener todos los hijos. A cuidar a los 8 hijos. Y todo eso. Pero ella misma también ha dicho que no siente que esté viviendo. Porque todo el momento, todo el rato está en esto y lo otro. Y sí, ella aceptó. Es verdad. Nadie le puso una pistola en la cabeza para embarazarse de 8 chicos. Es verdad. Aquí el lado culero está en que el güey no la deja. ¿Vale? La morra mencionó en una entrevista que quería irse de viaje. Para descansar. Para distraer la mente. Para relajarse un poco. Y el güey no la deja. Porque tiene que estar en la casa cuidando a sus 8 hijos. El güey tampoco deja que usen ningún tipo de preservativos. Ni pastillas. Ni nada. ¿Vale? De ahí también, pues, los hijos, ¿no? Además de que el güey era el que quería la familia grande. Tiene que mantener también la granja ella. Es verdad. Poco tiempo después de que él mencionó a su marido de que quería irse de viaje. Y que el marido no le haya dejado irse de viaje. Cumplió años. Y el güey le regaló de cumpleaños una cosa para ir a ordeñar a las vacas. O para ir a traer el pan de la granja. Algo así. Es como que le regales a tu mamá. Por más ojete que suene. Es como que le regales, qué sé yo, otra pinche olla, ¿no? Para que te siga cocinando o algo. Es como... Ah, le agarró una cosa para recoger los huevos de las gallinas. Un delantal para huevos. En fin. Entonces, es un mega pedote. Un mega vergueo que se hizo en internet. El güey no quiere. No la deja. En paz. El güey siempre es... Aténeme a mí. Aténeme a nuestros hijos. O sea, tiene la granja. Mientras yo me voy a chambear, a la verga lo que tú quieras. No me importa. Importa lo que queremos. Pero solo lo que tú quieres, no me importa. Pum. Conoce a la reina de las Tradwives. Y a sus... El man es multimillonario porque su papá es el dueño de varios aeropuertos. Ya, pero eso no le quita lo mier... Ocho morros. Hannah Nilman, conocida a sus 9 millones de seguidores como Valerina Farm, ordeña vacas, da luz sin anestesia y alimenta a sus recién nacidos en concursos de belleza. ¿Esto es un nuevo modelo empoderador de mujer? ¿O es un putazo para el feminismo? No hayan disfrutado mi gran traducción. Pero bueno, les voy a poner un TikTok de Valerina Farm para que entiendan más o menos el contenido que hace. Y pues básicamente este artículo es una entrevista que hizo una reportera que fue a visitar la granja en donde vive esta familia. Y les hizo unas cuantas preguntas. Miren, odio ser esa persona, pero sí, evidentemente esta periodista ya traía una agenda predeterminada. Y ciertamente en el artículo hace parecer la situación muchísimo más creepy de lo que es. Por cómo relata las cosas, dice de que... Se pausa media oración porque ahí venía el esposo y en voz baja dice... Está bien, güey, ¿no? Se ocultaba del esposo. Tienes por qué hacer tanto dramatismo, mi cabrón. Lo que sí es que hay algunas cuantas cosas que pues dijeron a estas personas en su entrevista. Que pues hicieron que la gente dijera de que... Güey, ¿qué pedo? Miren, tengo que prefaciar. Obviamente esto nada más es un artículo que como ya les dije, pues sí. La reportera obviamente ya traía una idea preconcebida de que el esposo controla a la esposa y así, ¿no? Pero pues tampoco podemos juzgar cómo es la vida ni las dinámicas dentro de una familia de 10 personas. Que pues sí, obviamente son personas súper conservadoras, güey. Son mormones de Utah. Tampoco creo que... ¡Ah, mormones! Creí que era judío el güey. Que sea tan exagerado como la gente de TikTok lo está haciendo ver. De que no mames, el esposo la tiene atrapada ahí en contra de su voluntad. También por ese lado siento que la gente de TikTok siempre le encanta hacer dramas, güey. Donde pues no... Pero bueno, leí el artículo y se los voy a resumir. Básicamente Hanna explotó en TikTok porque participó en un concurso de belleza a los 12 días de haber parido un morro. Tienen que aclarar. ¡Ay! Aquí en ningún momento la morra menciona que esté participando en esos concursos de belleza en contra de su voluntad. O que sea algo que el esposo le impuso. Los concursos de belleza son algo muy cultural dentro de estados como Utah y así, güey. Son cosas muy estadounidenses, güey. Entonces pues me voy a saltar a cuando ya el artículo se pone turbio. Y es cuando la reportera le pregunta a Hanna si esto es lo que ella siempre había querido con su vida. Y ella le dice, no. Mi meta era Nueva York. Me fui de mi casa a los 17 y estaba muy contenta de estar ahí. Me encantaba la energía. Yo iba a ser una bailarina. Era una buena bailarina. Hacía una pequeña pausa, pero sabía que cuando empezara a tener hijos mi vida iba a empezar a verse diferente. Desde aquí es cuando la gente de TikTok ya empezó a decir de que, verga, qué pedo. Y pues... Ya vi la morra. Ponen la entrevista hasta las pausas, ¿no? Hasta la respiración y todo. Tú dirías, ok, está bien, güey. Pues sí, cuando tienes morros, pues tu vida cambia y dejas de vivir para ti y vives para tus morros, ¿no? Y es que aquí hay que dar un poquito más de contexto. Hanna estudiaba en Juilliard. Para quien no ubique, Juilliard es la escuela más prestigiosa de artes de todo el mundo. Para entrar ahí tienes que ser neta extremadamente talentoso en lo que sea que te metas a estudiar ahí. Pero bueno, la parte en donde ya se pone turbio es cuando se ponen a contar su historia de cómo se conocieron y cómo se enamoraron. Que ahí es donde, pues... Miren, no podemos juzgar por el artículo de verdad, pero les voy a relatar qué es lo que sucedió. Su esposo, Daniel, es hijo de un billonario. Bueno, luego les caga que diga billonario. Es un multimillonario, pues. El billón y el millón es diferente en español, cabrón. Está bien, güey. Un multimillonario. El cabrón es hijo del dueño de varias aerolíneas. Cuando yo tenía 23 años conocí a Hanna en un partido de básquetbol de un amigo de ellos dos. La vi y yo ya estaba listo. Anótenme. Yo estaba pensando, hay que casarnos. Pero ella no quiso salir conmigo por seis meses. ¿Qué pasó de esos seis meses? Pues el cabrón confiesa que Hanna le platicó que ella se iba a regresar de Utah a Nueva York. De regreso a Juilliard. Y que hizo el hijo del dueño de la aerolínea en donde, pues, resultó que ella tenía su vuelo. Pues le dijo a su papi que le pusiera el asiento al lado de ella. Para que tuvieran su primera cita. Su primera cita en contra de su voluntad en un vuelo de cinco horas, mi cabrón. A la verga. Puta madre. Qué hijo de perro. Ya les dije, no podemos juzgar. Pues quién sabe. Tal vez a Hanna sí en el... Romantizando el acoso. Natalán, ¿sabías de que si te gusta la película Cuestión de Tiempo, nada más estar romantizando el acoso? Porque la chica ni siquiera lo quería. Él intentó una y otra vez en contra de su voluntad rompiendo las líneas del espacio-tiempo para poder enamorarla. Eso es acoso. En el fondo siempre le gustó el cabrón. Y no nada más se sintió presionada a hacerle caso porque, pues, verga. Qué pedo con este hijo de un multimillonario. Que me va a estar acosando hasta que le haga caso. Pero ya les dije quiénes somos nosotros para juzgar. En ese entonces pensé que íbamos a ser novios por un año antes de casarnos para poder acabar la escuela y así. Pero Daniel me dijo, eso no va a funcionar. Nos tenemos que casar ahora. Y un mes después, ya estaban comprometidos. Dos meses después, ya estaban casados. Mudándose a un apartamento a Nueva York. Y tres meses después de eso, la morra ya estaba embarazada. Aquí la reportera puso que fue la primera estudiante de Juilliard en estar embarazada en historia moderna. No sé si eso sea una exageración. Pero al chile no lo creo porque ya les dije, Juilliard es la puta escuela de arte. La escuela de arte, güey. Si entras ahí es porque, neta, esa madre es tu pasión muy cabrón. Y eres muy duro en eso que haces, güey. Luego se mudaron a Brasil, donde tuvieron más morros. Y ella todavía seguía bailando profesionalmente. Hasta que se regresaron a Utah. Aquí la morra menciona que sus primeros años casados fueron muy difíciles. Tuvimos que sacrificar muchas cosas. Yo sacrifiqué el baile, que fue difícil. Y Daniel sacrificó sus ambiciones de carrera. Pobrecito del cabrón que nació jubilado, que tuvo que dejar... Sus ambiciones de carrera, dice. Hijo de puta, tienes el mundo en tus manos. Su ambición para tener más morros, ¿no? Pero bueno, esa es la cosa principal de la que la gente está hablando acerca de este caso. Y es que, pues, esta sí es una trap wave en el sentido de que... Abandonó su carrera como bailarina de Juilliard. Para tener ocho chamacos con este cabrón. Pues ya les dije, no podemos juzgar realmente y decir de que este güey la tiene atrapada en una granja. Y lo obligó a estar con él. Pero, pues, ahí está la historia de cómo se conocieron. Dice el pollo, Ale. Rascándose los huevos generan más dinero que todo el chat junto. Hasta creen aún. No, sí, de hecho sí, cabrón. A la verga. Un pelo de sus huevos vale más que todos nosotros, ¿eh? Hijo de puta, ¿cómo duele la vida? Aquí la reportera no dijo nada, lo contó así textual, como se lo dijeron. De hecho, la morra salió a dar una respuesta a este artículo diciendo que, pues, la reportera lo hizo para dejar mal a ella y a su familia. Y que ella es muy feliz en su granja. El video está narrado muy incómodamente. Pero, pues, ahí, ¿quién somos nosotros para juzgar? Pero, bueno, regresando al artículo, también en el artículo hay otras cuantas cosas que, pues, dices, güey, ¿qué pedo? Como el hecho de que el esposo no quiere que tenga niñeras. Excepto los días que tienen sus citas. Ahí sí tienen a una niñera para que cuida a los hijos. Pero en su día a día, no, 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 no. El único que puede tener trabajadores es este cabrón. Incluso hay una parte en el artículo en donde el cabrón este dice que su esposa a veces está tan exhausta que ni siquiera se puede parar en toda la semana. Qué extraño. ¿Por qué será? Luego la otra cosa que está extraña. Qué raro. Si no hace nada, solo cuidar de una gran gente era ella sola y además de mis ocho hijos. ¿Por qué será? Es que, pues, menciona sus partos y cómo todos fueron naturales en su casa. Creo que esto ya es una cosa más religiosa y no me quiero meter tanto porque, pues, miren, güey, cada quien cree en lo que quiera. Pero, pues, por ahí escuché que una vez tuvieron una polémica estas personas de que no confiaban tanto en la medicina moderna. Y, pues, esto como que cuadra con eso. Aquí la morra dice que nada más una vez tuvo anestesia. Y fue porque la esposa no estaba con ella. Y la morra menciona que, pues, estuvo chingón de haber estado anestesiada. ¿Quién lo diría? Luego, cuando les preguntaron acerca de si se cuidaban o porque, pues, güey, tiene 32 años y tiene ocho morros. Y la morra dice, no, es una cuestión de rezar para mí. Yo digo, Dios, ya es momento de traer otro a la tierra y nunca me ha dicho que no. Y luego la esposa dice. Oye, qué mamada acabas de decir. ¿Es en serio? Verga, sí. ¿Es en serio lo que dijo? Dice, y por alguna razón, eso es exactamente nueve meses después que ya está lista para tener otro morro. Ya les dije, güey, estas son cosas religiosas de los mormones. Una cultura en donde te enseñan que esto es lo normal. Y digo, está bien, güey. No es como que está ahí en contra de su voluntad. Al menos no lo podemos decir con certeza nada más por este artículo. Pero definitivamente hay partes aquí que, pues, sí te hacen decir de que, güey, qué pedo. Y, pues, obviamente existe un subtexto de poder. El esposo o hijo de un multimillonario, ¿saben? Otra cosa que se me olvidó mencionar, que pues esto no estaba en el artículo, es que también su primera polémica por la que yo me enteré de la existencia de estas personas fue porque subieron un video en el cumpleaños de esta morra en donde el esposo multimillonario le estaba dando una sorpresa. En el video en la morra al principio está contenta porque dice, ah, huevo, mi esposo multimillonario me va a llevar de viaje a Grecia. Que si es algo a lo que le hace tanto énfasis es porque, pues, probablemente ya le había dicho que tenía ganas de ir allá. Luego cuando ve que no son tickets, ve que es tela y dice, ah, es un gorro para cuando vayamos a Grecia. Pero no, era un pinche mandil para poner los huevos cuando los recoge en la granja. No podemos juzgar, pero definitivamente esa no es una cara de felicidad, considero. Bueno, pues ya les dije, no somos nadie para juzgar. Lo que sí es que, pues, además de que, pues, hay mucha gente ahorita como conspirando diciendo que, güey, qué pedo, esta morra está aquí en contra de su voluntad. También he escuchado opiniones muy buenas al respecto de esto. Vi a un cabrón decir que la gente solo está buscando la negatividad en esta familia porque los progres quieren acabar con la familia tradicional. Pero, pues, ¿qué les puedo decir, güey? Ya les dije, pinche peleita imaginaria ya me tiene hasta la verga. Está bien, güey. Qué padre que veas así la vida, mi cabrón. Pero bueno, ya tenemos que concluir esto porque... ¿Sabes qué pasa? Que el mundo en internet siempre es pelea. Siempre es pelea. Aburre. Pero es lo que tenemos. Mi idea es mejor que la tuya. No veo tu punto de vista. Me vales verga. Siempre lo mismo. ¿Viste esta mamadota? He decidido hacer este video porque es lo correcto y lo correcto es pedirles perdón. Es algo que llevo hace tiempos aquí adentro y se ha estado pudriendo durante todo este tiempo y no me dejó. ¿A poco sí, puto? Perdónenme, prometo darles la mejor versión de mí. Me salía el investido, mamón.